Las imágenes que llegaron a mi Twitter, enviadas por un preocupado vecino de la colonia El Rosal, de la delegación Magdalena Contreras, hicieron que rápidamente fuera a la calle 5 de mayo de esta misma demarcación. Bueno, eso empezó aproximadamente el 20, 22 de julio, con un socavón que se hizo aproximadamente de metro y medio, dos metros, y hacia abajo tenía más o menos lo igual de profundidad. Cosa que pone en alerta a cualquiera que transite en esta calle. ¿Pero por qué se abrió? Esto es un puente, es un puente de, pues ya es viejo, pero el puente es a base de tubos, tubos de tres, más o menos, tres metros de altura. A decir de los vecinos, esta era una cuenca donde corría un río, y hoy lo ocupan como desembocadero de aguas pluviales y alguno que otro denaje de la zona. ¿Pero qué les dicen las autoridades? Vinieron, lo taparon, pero nada más le echaron tierra, y se abrió, después de eso, unos tres días después, se abrió más hacia acá el agujero, vinieron otra vez y le buscaron, y nada más encontraron que el drenaje estaba fallando. Se ve en la compostura, y tubos que ahí abandonaron, y material restante de la mini obra que no concluyeron. Según el de Protección Civil, dicen que necesitaba un estudio del suelo, no sé qué, a lo cual no han hecho caso las autoridades. Pues que le apuren, porque una fuerte lluvia se anda llevando todo esto. Ya se hundió más y más, y el desnivel de la calle se va haciendo más pronunciado. Sí, ya se nota, y la calle ya se está desprendiendo de las orillas. Creo que todos sabemos cuál es la petición. Pues yo creo que vengan las autoridades a tomar cartas en el asunto, y que hagan un estudio del suelo, ¿no? Porque no nada más es remendar, porque todo está hueco. Pues como veje, bastante preocupante, ¿no? Bastante preocupante la situación. Los vecinos creo que sí tienen motivo para estar bien preocupados. El río está deslavando su calle y amenaza con llevarse todo, ¿no? No, mire, por acá andaba mi Twitter, ¡puf! ¿Ya lo vieron? Pues que se Twitter y yo voy a seguir reportando desde cualquier punto en la República Mexicana. ¿Para qué corresponda? El huerto, hombre, sí está complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!